Nunca usé un antifaz Voy de paso por este mundo fugaz No pretendo parar Dime quien camina Cuando se puede volar Mi destino es andar Mis recuerdos son una estela en el mar Lo que tengo lo doy Digo lo que pienso Tómame como soy Mi valiviano Mi corazón gitano Que solo entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige como equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Yo soy gitana Yo soy gitana Sigo siendo aprendiz En cada beso y con cada cicatriz Ah, no puedo entender De tanto que tropiezo Ya sé como caer Mi valiviano Mi corazón gitano Solo entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme Ni dominarme Ni dominarme Ni dominarme Yo soy quien elige como equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Vamos y vemos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Tómame y vamos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar Quiero verte volar Valiando Mi corazón gitano Que solo entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme Ni dominarme Yo soy quien elige como equivocarme Si vine ayer aprovecha hoy que me voy mañana, soy gitana